el saludo amigo como estamos les saluda juan aguilar de canal 13 viva nicaragua y todas las famosas redes sociales mira donde ando en la pista de atletismo aquí en la capital managua conmigo rafox esta la pista hoy se está realizando un campeonato nacional en estos momentos en la pista sintética aquí en el instituto nicaragüense de deportes ahorita están las muchachas en el lanzamiento de bala pueden ver ustedes y una de las más reconocidas a nivel nacional es dalila rugama dalila empezó en jabalina y ahora está en lanzamiento de bala pueden ver ustedes ahí preparándose así que todo esto se está dando aquí en el instituto nicaragüense de deportes un reporte especial directamente desde el instituto y en el